¡Ay, Dios mío! Estas imágenes relatan la tragedia que vive Colombia luego de que una luz de tierra sepultara un autobús en una vía cercana al municipio de Pueblo Rico, en Rizaralda, que dejó un elevado saldo de vidas. Con tristeza, debo anunciar que hasta el momento 27 personas, incluyendo tres menores, han perdido la vida en la tragedia de Pueblo Rico, Rizaralda. La solidaridad con las familias de las víctimas tendrán un acompañamiento integral por parte del gobierno nacional. La temporada de lluvias que se presenta en el país andino a raíz del fenómeno de la niña fue una de las causas del deslizamiento. Las labores de rescate en la zona continúan. Según las autoridades, aún hay personas atrapadas. Para poder ingresar al vehículo, estamos hablando del bus de Pueblo Sarauca. Lo que se nos ha informado es que hay tres personas con vida. Una de ellas, una menor, que está atrapada, abrazada, su madre, que desafortunadamente falleció. Bueno, no es fácil porque además el clima no nos ayuda. Más de 10 heridos permanecen en los hospitales cercanos a la zona del desastre. Todos alerta, estamos todo el personal a la espera que se pueda presentar. Los cuerpos de las víctimas están siendo trasladados al Coliseo del municipio de Pueblo Rico para su respectiva identificación. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.